Hola, hola, espero que estén muy bien y espero que estén teniendo un día excelente. Esta vez haremos un rompecabezas que te dejo otro que yo ya había hecho en el canal y te lo dejo en la cajita de información. En este video te enseñaré dos formas de hacer un rompecabezas con la misma idea. Necesitaremos un cartón delgado como de cereal con las medidas que tú quieras. El mío es de 28 por 17.5 y lo pintaremos con dos o tres capas de pintura acrílica blanca o del color que quieras como base. Y como se ve en el video lo manché y difumine con otros colores para darle un toque muy bonito pero así de acrílico y manchadito. De ahí tracé cuadrados de 3.5 centímetros por lado. Y ahora sí, ya puedes ponerle todo lo que tú quieras al rompecabezas. En este caso es un lettering. Ya de ahí lo corté nada más los cuadrados como estaba marcado. Y esta es la primera forma que yo te recomiendo que es como que la más fácil para ya no hacer un rompecabezas como tal. Pero esta forma te recomiendo que la enumeres porque suele ser un poco difícil encontrar las piezas. La segunda opción es esta en forma de letrero muy a la Pinterest y que te dejo un video de cómo hacer letreros en la cajita de información. En este se dice los trazos de cuadrados y además los medios círculos característicos de los rompecabezas. Por último cortamos con mucho cuidado y listo. Ya tienes estos dos estilos de rompecabezas que puedes regalar o puedes hacer lo que tú quieras. Y puedes ponerle las cosas que tú quieras. Si quieres más ideas déjamelo saber en la cajita de información. Si te gustó este video no olvides darle un like y nos vemos en uno siguiente. Bye. Chau.